A los 15 años de edad se recibió de maestra, fue esposa de Raúl Araiza, fallecido en enero de 2014, con quien se divorció y tuvo dos hijos con el productor. Los también actores Raúl Araiza Herrera y Armando Araiza, tiene cuatro nietas, Roberta y Camila hijas de Raúl, y Romina y Paulina hijas de Armando. Además, ha desarrollado una carrera como cantante y ha hecho grabaciones. Entre las telenovelas donde ha aparecido son Una familia con suerte, Mar de amor, Amor bravío, Cicatrices del alma, El maleficio, La dueña, Tres mujeres, entre otras. Entre las películas donde ha aparecido se le encuentran modelo antiguo, Pablo Metralla y Con el odio en la piel.